Super Clean, fanáticos de la limpieza. ¿Hay una instancia de diálogo todavía? ¿De discusión o ya es una decisión tomada de parte de la comuna? No es una decisión, pero siempre hay diálogos. Si hay problemas en particular, los vamos a tener en cuenta. Decía la gente de Sollam que son unos 126 aproximadamente, ¿no? Bueno, el 5% es la planta del municipio, un poco más. Es importante. Si no, querría decir que esa gente sobra. Y no sobra, lo necesitamos.